16. Dice, todos leamos, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y los he puesto para que vayáis y lleveis fruto y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Amén. Una alabanza al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Siéntense, amados hermanos. Bueno, gracias a Dios por este día que nos regala el Señor, esta mañana. Y estaba pensando esta semana, ¿para qué nos escogió Dios? Y he titulado esta enseñanza, Escogidos para salvación. Escogidos para salvación. Y qué bueno cuando uno, hermanos, puede lograr entender que entre tanta gente, entre tantas personas, Dios nos ha escogido, nos ha seleccionado para algo glorioso. Y qué bueno que ustedes y yo podamos, como lo hemos dicho en algunas enseñanzas, podamos ver y entender el valor de lo que es la salvación. Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí hemos pasado alguna vez currículos y los que están muy jóvenes algún día van a empezar a pasar currículos, pero uno siempre está esperando que en medio de esos currículos uno sea el escogido, porque pasa uno los currículos es para un trabajo, ¿cierto? O de pronto para una plaza en una universidad, en un instituto, si es de pronto para música en el conservatorio y uno espera ser escogido, seleccionado. Bueno, hablemos un poquito cuando alguien está buscando trabajo y lleva su currículo y en su currículo hay una cantidad de preguntas, pero hay unas que son como cruciales, experiencia, titulación, conocimiento, capacidades, edad, nacionalidad. Ahora, esto como que hace que la persona sea seleccionada en medio de los demás, si es más joven, si tiene más títulos, si tiene más cursos, si tiene más conocimiento, ¿dónde ha trabajado? Pero cuando el currículo de uno, póngale a pensar que yo pasé un currículo, desde los 18 años estoy predicando la palabra de Dios, hablemoslo en el secular, entonces a mí me pasen y dicen, bueno, ¿quién es de currículo? ¿En qué empresas ha trabajado? Bueno, yo tengo que decir, fui pastor en la IPUC, en Colombia, fui pastor en la IPNJ, en Venezuela, y ahora soy pastor en la IPUC. Pero entonces dicen, bueno, pero eso no es una iglesia, no, hábleme de trabajo, porque la gente no entiende que esto es un trabajo también. ¿En qué empresas, qué cursos ha hecho usted? Bueno, yo soy, hice instituto bíblico, hice algunas semestres de carrera de teología, no, 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 hábleme de algo secular. Entonces, si fuera para un trabajo administrativo, yo no llenaría ninguna de las expectativas para una empresa, porque en lo secular no tengo experiencia, me he dedicado al servicio al Señor, y la gente eso no lo va a ver como, como importante para un trabajo, para desempeñarlo en una empresa. Pero si al lado mío hay uno que trabajó en tal empresa 10 años, 5 años, hizo esto, tiene carmelio, no sé qué, todo eso, de seguro que van a decir, no, este es el apropiado, porque tiene el conocimiento, y vamos a escogerlo porque es el que necesitamos. Yo estaba pensando, ¿por qué Dios nos escogió a nosotros? ¿Por qué Dios nos escogió a nosotros para salvación? Yo no sé si esta mañana alguien me pudiera ayudar y me pudiera decir, hermano Giovanni, yo tengo alguna razón por qué Dios nos escogió. Me gustaría que hiciéramos esta enseñanza hoy participativa. A ver, alguien quiere, hermano, yo tengo una razón por qué Dios nos escogió. Me gustaría, puede ser una razón buena, o puede ser una razón, entonces me gustaría que alguien me ayudara, o como el profesor, hacemos, que le pregunte al alumno, ¿qué dice? ¿Ah? Que le pregunte al alumno. Que pregunte, bueno, hermana Cecilia, ¿Por qué usted cree que Dios nos escogió a nosotros para salvación? Lo que usted piense, lo que usted diga. Bueno, Dios me escogió porque yo lo necesitaba, yo vivía triste, y cuando Él me escogió, me dio una vida muy buena. Amén. O sea, Él conocía la necesidad. Hablemoslo así. ¿Sí o no? A ver. Amén. Mano Ramón, a ver, ¿qué cree usted por qué Dios nos escogió para salvación? Amén. Un, una necesidad de complemento, lo que dice el hermano. Mano Gerson, usted que está ahí tras la pantalla, ¿por qué cree Dios que nos escogió? Duro, para que lo escuchen los que están escuchando y por la fe. Este pueblo es, este pueblo es, para publicarles alabanzas. Para mí, Dios nos escogió a nosotros para que llevemos su nombre en alto. Para que llevemos su nombre en alto. Bueno, dice el hermano, a ver, ¿qué más? Hermano Carlos, oiga, ya se puso esto bueno, ya no hay que decir, ya levantan la mano. Porque a nosotros, porque Dios subía por los pecadores, y en nuestro público había mucha cantidad de pecados. Pecado, muy buena esa apreciación. ¿Quién más? Bueno, Juan Carlos. Porque nosotros estamos de predestinados antes de nacer, pero ya la decisión es de nosotros. Seguimos a Jesús o no, pero él ya nos predestinó antes de nacer. Él tenía un programa para salvar, bien. ¿Alguien más? ¿Giovanni? Ah, como te di que levantaste. Mano Elkin, claro que sí. Amén. Yo creo que Dios nos escogió, yo creo que Dios ha escogido a todo el mundo. Pero el hecho es, si nosotros le hemos escogido, caminar con él. Amén, 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 amén. Son muchos los llamados. O sea, Dios, dice el hermano, ha puesto los ojos sobre todos. Es como una oferta de empleo. La oferta de empleo sale para quienes? Para todos. Hay aplicaciones de empleo, ¿cierto? Dice, se necesita mujer, en este caso, mujer. O a veces se necesita personal. Cuando dice se necesita personal, se habla de quién, hombre o mujer? De todo. De todo. Dice, para limpieza, para, ¿cómo es lo que ahora predomina mucho? Logística. A veces dice, con experiencia. A veces dice, no necesita experiencia. Hay un llamamiento en general. Pero ¿sabe qué sucede? A veces dice, hay gente que dice, ah, yo no voy a llenar esas cualidades. ¿Para qué me presento? ¿Sí o no? Pero hay quien dice, es mi oportunidad. Voy a ir. Y cuando va, hay una hilera de cientos de personas. Pero usted le pregunta a todos. ¿Y qué van a decir todos? Estoy acá porque necesito el empleo. Y sé que me van a llamar. Y solo necesitan uno. O dos o tres. Pero en todos hay un mismo sentir. Una necesidad. Y me llama la atención lo que veíamos ahorita al inicio. Allá otra vez, hermano, por favor, me lo ubica. Juan 15, 16. Dice, no me legiste vosotros a mí. Está hablando el Señor. Amén. No me legiste vosotros a mí. Miren, nadie está aquí esta mañana porque eligió a Dios. Amén. Y si se lo ha creído, sáquese eso de la mente. Amén. Hermano, yo era muy bueno en mi casa. Yo era muy buena en mi casa. Y entonces, como yo era muy bueno, muy buena, yo elegí buscar a Dios. No, 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 no. Vamos a romanos. Vamos a navegar un poquito en la palabra de Dios. Romanos 3. Aleluya. Mi hermana Anita nos va a ayudar a leer. Romanos 3. Verso 10, hermana Anita. Nos va a leer el verso 10. Y el verso 11. La hermana, a ver, ¿quién me ayuda a leer? Hermana Lucero va a leer el 12 y el 13. Hermana Anita, bien pueda. Romanos 3, verso 9, perdón, verso 10 y verso 11. Como está escrito, no hay justo, ni a un punto. El verso siguiente. Y hay quien entienda. No hay. Perdón, no hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Amén. ¿Quién le dije, hermano Lucero? Si quiere ahí en la pantalla está, hermano Lucero también. Verso 10, verso 11, 12 y 13. Todos se desvían a hoy. El cielo inicia. No hay quien haga los niños. No hay ni siquiera de ellos. Se justo abierta su armario. Con su ruido al baño. Con su ruido al baño. Y el nombre de ástiles. Amén. Dice el verso 14. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Y hay una serie de cosas allí. Y el verso 23. Mano Pepe va a leer el verso 23. Pon el verso 23 ahí en la pantalla. Mano Pepe. Fuerte. Así como cuando usted es el parábado. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Gracias. Mano Pepe fue militar de los bravos en su época. Ahora no es militar, pero siguió bravo. Serio, hermano. Por cuanto todos pecaron. Oiga, todos. Miren el que está a su lado. Mírenlo. También es pecador o fue pecador. Mírenlo, mírenlo. Mírenlos, mírenlos. Ay, no, pero es que tiene 15 añitos. También está en la lista de los pecadores. Sí. ¿Por qué es que el pecado vino por causa de la desobediencia? Amén. Gracias a Dios que hemos sido justificados gratuitamente. Pero volvamos al tema. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. O sea, Dios nos eligió. Y eso es lo que quiero que esta mañana usted entienda, usted entienda, usted entienda quién lo ha traído a la iglesia. Muchas veces uno cree que el que me trajo a la iglesia fue el que me evangelizó. Dios usó al que te evangelizó. Pero no, no fue el que murió por ti. Amén. Gloria a Dios por esos hombres que Dios usa. Amén. Y hermano, déjese usar por Dios para ganar alma, porque ahí lo dice. Amén. Pero el Señor como que nos hace reaccionar. Y nos dice, no fueron ustedes los que decidieron buscarme. ¿No fueron ustedes los que decidieron salir al encuentro? Porque Juan, escribiendo el evangelio en el capítulo 1, dice, el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. Dice, a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Y luego dice, pero a los que creen en su nombre, le dio que la potestad es el hecho. Amén. Pero ¿por qué creemos? ¿Por qué creímos un día en su nombre? No porque nos pusimos a indagar y a buscarlo, sino porque él vino. Amén. Y se nos presentó. Amén. Y nos eligió, nos escogió, nos seleccionó. Y los hermanos decían cosas importantísimas. Nadie dijo porque yo era el mejor, lo felicito. Nadie dijo porque me lo merecía, lo felicito. Nadie dijo porque es que yo rezaba o oraba mucho. Por eso, muy bien, la mayoría concordaron con lo mismo, necesidad, culpabilidad, pecado, maldad. Cuando el hombre reconoce lo que es, por eso, en el plan de salvación, hay una doctrina que se llama arrepentimiento. Amén. Porque el arrepentimiento es el que hace que el hombre que va de frenado a hacer lo malo se detenga. Y entienda que está haciendo lo malo, pero que ha frenado, que se ha detenido. Y que se ha detenido no para arrancar nuevamente hacia el humano, sino para hacer un alto en su camino y decir, no voy a seguir haciendo lo mismo. Entonces, Dios nos escogió, no nosotros a él, gloria a Dios. Amén. Hace unos años atrás había un dicho popular y ustedes lo vinieron, yo trabajo donde quiero. ¿Se acuerdan? Cuando había dinero, cuando había ofertas de empleo. Y eso era popular porque muchos me decían, hermanos, yo dejaba uno y me iba a otro mejor. Y además, me preguntaban, ¿cuánto quieres ganar? Si les pasó alguna vez. Amén, gloria a Dios. Alguien me decía, no, hermanos, yo dejé botado, me fui de viaje y regresé y me esperaba uno mejor y ganaba más. Amén, amén. Pero ahora, no, hermanos, yo tengo que cuidar esto. No, 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 hermanos, si me dicen que me quedo ahorita, me quedo porque si no, hay vida ya esperando que uno solo se salga para entrar. Antes, no, 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 no me sirve. Si no me dejan así, no, no, me voy a poner. Y era así. Pero ¿sabe que con Cristo es diferente? Amén. Porque dice el escritor a los hebreos, ¿cómo escaparemos si descuidamos esta salvación tan grande? Amén. Aquí no hay más salidas ni más escapatorias. Aquí en este lugar hay dos puertas. Está la principal y está la emergencia. Hay dos puertas. Y Dios guarde, pero el día que sucediera algo, usted va a correr para las dos puertas. Usted dice, o salgo por la principal, o salgo por la emergencia. Pero usted no va a correr para atrás. ¿Para qué va a correr atrás? ¿O para qué va a correr aquí, a meterse aquí, a este lado? Porque no hay salida. Usted inmediatamente, en medio de una emergencia, usted corre donde hay salida. Y quiero decirle, en el Evangelio, en lo que se trata de salvación, solo hay un camino, solo hay una puerta, se llama Jesucristo. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, lo dijo el Señor. Y qué bueno que esta mañana podamos ir entendiendo que Dios nos escogió en medio de lo que nosotros no hicimos. No había nada en nuestros currículos, como hombres, lo único que había era, no había justo, ni a uno no. O sea, todo lo que se hablaba del hombre, era contrario. No había nada bueno, no había nada que al hombre lo justificara. Entonces, por eso Dios dijo, tengo que hacer una doctrina que se llame justificación. Porque como el hombre es malo, la única manera es que alguien lo justifique. Entonces, ¿a quién, a quién puedo poner en medio de los hombres que puedan justificar al hombre? Y se fue a la historia de la genealogía de todos los hombres, y lo que llega en conclusión, y por eso Pablo lo escribe en Romanos, dice, ¿sabe qué? No hay justo ni a uno. Pero cuando se va a la genealogía o a la manifestación de Dios, Pedro escribe por allá en una de sus cartas, es que nunca se halló engaño en su boca. El cual no era pecado, ¿qué hizo? Se hizo pecado. Oiga, ¿qué, qué grande es Dios? Mi esposa me estuvo comentando que cuando ella estuvo trabajando, haciendo una práctica en una empresa, los dueños de la empresa, los dueños, miren cómo es la mentalidad aquí, es muy diferente a nuestros países. Usted en nuestro país, el dueño anda en saque, en chaquetado, en corbatado, en su oficina, y ve pasando el coche, ¡ay, el coche del dueño! Ese es el dueño, siempre el dueño lo vemos, ¿dónde? Lejos, escoltas, coche, oficina, pero me decía, y un día íbamos por acá, y me dice mi esposa, miren, ese es el dueño, vestido, mejor dicho, más sencillo, mejor que uno, hablándolo así, me decía, ese es uno de los dueños de allá de donde yo fui a hacer las prácticas, ese, ese señor, y todos los días estaba ahí con los empleados. Es más, cuando había mucho trabajo, él también metía las manos ahí. Yo decía, oye, qué manera de pensar tan diferente acá de un jefe, de un dueño, de un patrón. Una vez estaba yo en San Sebastián ahí, en frontera con Francia, y necesitaba comprar unos repuestos para el coche, y el muchacho que me ayudó me llevó, y entonces me dijo, vamos, vamos, le pedimos a Julanito, Julanito, mira, necesito esto, un delguase gigante, hermano. Y él fue, y tal, y tal, y tal, y tal, y tal, y me dijo, él es el dueño. ¿Y cómo va a ser el dueño? Lleno de gracias, y dijo, sí, él es el dueño. Y había un poco de trabajadores, pero él es el dueño. Y traigo esto a colación, porque si ha habido alguien a través de la historia, y no me digan, o quiero, quiero no decir a alguien, hay un ser que a través de la historia, ha estado presente en su obra, en su iglesia, en medio de las edades, es el Señor Jesucristo. ¿Hay quien tiene a Dios tan lejos? ¿Hay quienes tienen al Señor en el sepulcro, allá, en el medio? Allá no, es que yo quiero ir allá, es que allá, o quiero ir allá arriba, en el Gólgota, o quiero ir al Jordán, porque a veces la mentalidad es que Dios está allá. A veces se tiene la mentalidad de, es que Dios, Señor, tú que estás allá, pero se nos olvida que Él es omnipresente, se nos olvida que Él no está tan allá, está, es tan acá, porque Él prometió estar en nuestras vidas, en nuestros corazones. Él nos escogió, hermano, y lo especial, es que aunque nos escogió, y creó la justificación, Él vino, se apropió del asunto, pecado, muerte, había un edicto, había un acta, que decía, por cuando todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y por allá hay otro verso que dice, la paga del pecado es muerte. Muerte, Romanos 6, ¿cierto? 23. Había una sentencia, culpabilidad, y había un pago, ¿cuál era? Muerte. Pero ¿sabe qué hizo Cristo? Vino y se apropió del asunto. Por eso ponía el ejemplo de los jefes. Vino, dice la Biblia, se despojó a sí mismo, se vistió, participó de carne y sangre, los mismos padecimientos suyos míos, vino y se manifestó, se mostró y tomó y puso manos en la obra y ¿sabe qué hizo? Vio hombres llenos de pecado, de maldad y empezó a escoger. El hermano hablaba de la predestinación y los primeros que escogió, que uno ve allí en la Biblia, fueron a cuatro pescadores. Los llamó, siendo pecadores, siendo culpables. Y no importaba lo que fuera, pero ahí empezó él a hacer una obra, a justificar, no había justo ni a un uno, no había quien hiciera lo bueno, pero él vino a poner su vida, por ver a ver. Había un góngota que nos estaba esperando a todos, hermanos, todos, todos teníamos que hacer la misma fila para llegar al mismo sitio, al góngota. Todos teníamos que pagar porque estábamos destituidos de la gloria de Dios, todos teníamos que morir, todos teníamos que pasar por allá, pero él hizo un paréntesis en la existencia, en las edades, y se abrió una nueva, una nueva era que la llamamos los cristianos, la gracia. Y empezó a recibir currículos, hojas de vida para salvación. Es que yo soy asesino, entra. Es que yo soy pecador, entra. Es que yo soy formicario, entra. Es que yo soy adúltero, entra. Es que yo tengo problemas con homosexualismo, entra. Es que yo tengo problemas del envianismo, entra. ¿Sabe por qué? Porque para Dios no hay problema, no hay pecado que él no pueda perdonar, no hay problema que él no pueda resolver. Entre más pecador el hombre, más justicia divina de Dios hay. Por eso la Biblia dice que al que mucho se le perdona, mucho ama. A su nombre de gloria. Y sabe que es lo más tremendo que usted y yo nos conocemos o usted mismo se conoce. Sabe que hay gente que cuando pasa el currículo de una empresa le pone mentirillas. Universidad tal. Yo fui a la universidad, yo pasé por la universidad tal. Claro, pasaba todos los días. Yo hice esto y aquello. Y a veces como por el puesto. Pero usted cree que a Dios le podíamos pasar un currículo donde dijera, Señor, yo eché como cinco mentiritas nomás y le robé una monedita a mi mamá y a mi papá cuando era muchacho y nunca miré ni codicié a la mujer ajena. Hermanos, si hay quien conoce nuestra vida es Dios. No erréis. Dios no puede ser burlado. Dios conoce. Dios sabe. Dios conoce nuestra vida. Y por eso cuando estaba en casa de Simón, el Señor, ese día que lo invitaron a comer y viene una mujer de mala reputación y empieza a besarlo y a chorar y a acariciarlo. Empezaron las críticas. Si este fuera profeta, sabría que lo que, la que lo está tocando es prostituta. Yo creo que empezarían a darle al que estaba en la humedad. de pronto él mirando a ella y los demás aprovechaban cada vez que Jesús bajaba la mirada. Mira, 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 este no es ningún profeta. Este no es ningún santo. Este no es de los que dicen que hace milagros y señales porque es que va a casa de publicanos, se sienta con pecadores a comer y la ramera. Mira, si este fuera, sabría quién lo está tocando. Si la gente supiera de dónde veníamos nosotros y lo que Dios ha hecho en nosotros, hermanos, de pronto la gente a veces dice, ah, Julanito, si era tremendo, borracho, era ladrón, era esto y aquello y que ahora y que con una Biblia, ahora y que saco y corbata, ahora y esto y aquello, es que ellos desconocen quién fue el que llegó a nuestra vida. Por eso dice Juan, no me elegiste vosotros, lo dice Juan 15, dice el Señor, no me elegiste vosotros, sino que yo os elegí, aleluya. Por eso ese día, Simón y todos sus amigos quedaron aburridos porque creyeron cuestionar y trataron de poner por nada al Señor, pero ese día el Señor los miró y le conoció el pensamiento, sabía lo que estaban diciendo y pensando y él le dice Simón, he llegado a tu casa y no me han besado, he llegado a tu casa, no han lavado los pies, pero mira esta, desde que llegó, no dijo ni buenos días, ni buenas tardes, ni pidió permiso, sino que llegó, se mostró, ha besado mis pies, ha enjugado, ha estado allí, ¿sabes qué? Sus muchos pecados les son perdonados porque eso es lo bueno de nuestro Señor cuando Él elige, cuando Él elige, si fuera por nosotros, nosotros descalificaríamos a mucha gente, pero como es Dios, no le importa si la persona es viciosa, no le importa si la persona es alcohólica, no le importa si la persona tiene problemas X o Y, no, no le importa y sale una cosa a mí, a mí como persona, tampoco, ¿sabe por qué? Porque conozco un Dios que quiere escogerte, que quiere seleccionarte, que quiere cambiar tu vida, que quiere hacer de ti una nueva criatura, miremos lo que dice la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, verso 9, que es muy conocida por todos nosotros, más vosotros, soy linaje escogido, a mí me llama la atención como Pedro le habla a la iglesia, le habla a los creyentes, le habla a los hijos de Dios, más vosotros, soy linaje, real sacerdocio, soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo, adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó ¿de dónde? De las tinieblas. De las tinieblas. Uno no se puede olvidar de dónde los llamó el Señor, uno no puede olvidarse de dónde los sacó el Señor, ¿sabe cuál era el problema de Israel como nación? Que Israel se olvidó de dónde los sacó Dios, 430 años de la esclavitud y de la servidumbre de los egipcios y se les olvidó y el día que Jesús les dijo que ellos eran esclavos, el día que les dijo conoceréis la verdad y la verdad nosotros nunca hemos sido esclavos, se les había olvidado las palabras que más de una vez Jesús les dijo cuando entréis a poseer la tierra que vosotros no labraste, las casas que vosotros no construiste, no te olvides, pero se les olvidó y uno a veces se siente tan cómodo en la iglesia, en la salvación, que a uno se le olvida anunciar las virtudes de aquel que no sacó, porque es que en la oscuridad uno no sabe dónde la salida, hermanos, en la oscuridad usted no sabe dónde, por dónde, por dónde, estaba viendo estos días una cuestión de bomberos y estaba mostrando que tienen unas cámaras especiales para cuando hay incendios y todo se llena de humo, ellos automáticamente prenden unas camaritas y donde no hay luz o donde no hay visibilidad por el humo, ellos detectan la persona y pueden ver, sabe qué hizo Dios, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, estábamos en las tinieblas y sabe qué Él hizo, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, se metió allá en ese barrio, en ese lugar, en esa universidad, en esa empresa, en ese mundo y te agarró de la mano y aunque tú no sabías, Él te sacó, Él te eligió, tú no podías verlo, tú no podías entenderlo, tú no sabías quién era Él, pero Él muestra su amor para con nosotros que siendo aún pecadores, siendo aún pecadores, miren, no nos compró cuando ya éramos libres, no nos rescató cuando ya estábamos afuera, no, siendo aún pecadores, siendo aún pecadores, quien compra algo que no sirva, una vez veía un documental de un hombre con mucho dinero que pagó un millón de euros por el coche donde se mató Lady y su compañero, quedó vuelto nada el coche y pagó un millón de euros por un coche que no servía, que cuando lo compraron costó como cien mil o doscientos mil, pero miren que ahora ese coche vuelto nada y que guarda la historia de unas personas ahora vale diez meses lo que costó y lo más tremendo que no se puede subir ni puede dar vueltas en él, lo tendrá quizás en un garaje, no sé dónde lo tendrá y lo único que dirá mira, me costó un millón y por qué es que ahí se murió Julano y Zutano cada vez que el enemigo ve el Calvario cada vez que Satanás el mundo ve el Calvario tiene que recordar cada vez que el enemigo ve que alguien desciende a las aguas y recibe ese nombre que es sobre todo nombre ese enemigo ese mundo tiene que decir ah lo que sucedió en el Calvario hace dos mil años el sacrificio de Jesús es el que ahora le está dando valor a lo que no sirve porque es que el hombre cuando no tiene Cristo está descompuesto está echado a perder está roto pero cuando el hombre acepta a Cristo recibe a Cristo ahora dice si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasadas y aquí todas son hechas nuevas ¿sabe qué dice Romano 6? para que andemos en vida nueva oh que glorioso que él me haya seleccionado real sacerdocio linaje escogido por Dios hermano tú estás aquí porque Dios te escogió porque Dios te seleccionó mire lo que quiero que miremos números números o no no habla usted la Biblia déjeme yo leerle lo que le quiero leer no habla la Biblia a usted y usted me va a decir algo deje la Biblia aquí cerradita y usted me va a decir algo cuando yo le pregunte por algunas personas dice así yo lo busco acá y luego te doy la cita hermano para que lo ve pero quiero que usted me diga quién era esa persona que le voy a decir aquí ya quién sabe quién fue Zafá alguien sabe quién fue Zafá alguien sabe quién fue Gal alguien sabe quién fue Pantín alguien sabe quién fue Gadiel alguien sabe quién fue Susi nombres extraños cierto pero quién sabe quién fue Josué quién sabe quién fue José díganme si sabe y quién sabe quién fue Calé y saben quién eran los otros hombres los compañeros fueron 12 espías pero uno solo siempre recuerda dos los otros ni por la mente oye Zafá quién es Zafá quién es Higar quién es Pantín quién es Gadiel quién es Amiel quién es Setúr Naví quién es Jehuil uno dice quiénes son fueron escogidos fueron escogidos de las 12 tribus fueron seleccionados porque eran príncipes su misión ir a conocer la tierra prometida su misión mirar no conquistar mirar poseer probar y venir y traer buenas nuevas y confirmar la promesa de Dios pero cuando volvieron de los 12 10 vinieron calimbajo vinieron aburridos traían fruto pero no lo traían con alegría traían malas noticias hay gigantes hay esto hay murallas nos devorarán nos acabarán los escogidos pero habían dos en medio de los escogidos y la Biblia sabe que habla de José de Calé de José un corazón diferente por eso usted y yo no nos hemos dado a la tarea de memorizarnos los nombres de los otros 10 sabemos ni que eran 12 pero casi nadie sabe quién eran porque hicieron un mal trabajo porque no entendieron que habían sido seleccionados para ver lo que los otros no habían visto para ser los primeros que iban a pisar y comer y disfrutar y venir por eso a mí me fascina cuando José y Calé regresaron José y Calé vinieron alegres los otros tristes aburridos decepcionados amargados pero los venían haciendo fiesta ay Josué ay Calé se me hace agua la boca no tanto la comida no tanto el ganado no es la promesa de nuestro Dios que le dijo a Abraham que le dijo a Isaac que le dijo a Jacob es la promesa de ese Dios de nuestros padres que digo que la tierra donde poseeríamos que la tierra que fue leche y miel es verdad pero había 10 escogidos que desanimaron al pueblo que triste hermanos que triste que ellos no hayan entendido el privilegio que triste y que vergonzoso cuando hay un hermano que desanima a otro hay poder en el nombre de Jesús que triste cuando alguien te dice para que busca para que ayunas para que oras que triste ojo siéntete privilegiado y por el contrario el que vea del dinero necesitamos ayunar necesitamos orar necesitamos buscar de Dios necesitamos llamar hay uno caído necesitamos levantarlo yo no quiero estar en la lista de los escogidos pero que fracasaron quiero estar en la lista de los escogidos que le dieron la gloria la alabanza a él quiero estar en la lista de aquellos que se recuerden porque creyeron en su Dios estos murieron porque desanimaron al pueblo guárdate hermano porque Dios te escogió no fue el pastor no fue nadie en particular de los que estamos aquí el que te escogió Dios mismo se dio a la tarea y dijo Fabio voy a escoger a Fabio y a sus pequeñitos y a su familia a Jorge Omar lo voy a escoger no se donde estaba Jorge pero Dios te escogió a Carlos a Carlos también a Fabián a Ovier a Yesenia a Denise a Wilson a Gerson a Juanjo no es el presidente no es Pedro Sánchez no es Felipe primero no es la reina Isabel donde todos tienen que ir dos pasos atrás y nadie le puede dar la espalda mire oh aleluya aunque nosotros nos hemos quedado atrás Dios extiende su mano y de misericordia aleluya el autor de la vida vino te escogió te exalenzó si era lo peor pero no importa él dijo yo lo compro yo la compro yo pago por él yo pago por ella y lo voy a hacer mi hijo y la voy a hacer mi hija y lo que eres es por la gracia de Dios todos esos príncipes murieron pero solo dos quedaron en la historia cuando fueron tenían 40 años y cuando regresaron 85 años yo me atrevo a pensar en un par de viejitos venga hermano Fabio venga acá digamos que hermano Fabio es más viejito que yo eres Calé y yo soy Josué y yo me imagino Josué y Calé abrazados después de 40 años llegando y diciéndole Josué y Calé y Josué mira hace 40 años vinimos a esta tierra y Dios nos guardó porque tuvimos un espíritu diferente sabes que Calé darte el lujo de agarrar un llano para ti un valle para ti pero Calé dijo no yo estoy viejo físicamente deteriorado Josué tú me conoces somos amigos desde niños pero Jehová le dijo a Moisés que a mi siervo Calé le tenía algo reservado y es una montaña y sabes Josué dame esa montaña y me la tomaré porque mi fuerza de hace 40 años sigue en mí y la historia registra que Calé se tomó la montaña gracias hermano Calé se tomó la montaña del anciano pero sabes por qué porque él fue escogido por Dios porque él le creyó a Dios hermano pero es que tengo tantos años en la iglesia y problemas aquí y enfermedad aquí y luchas aquí mi sueño una casita y no he podido un coche nuevo y no he podido esto y no he podido ir a mi tierra no he podido no te preocupes por eso iglesia hay algo especial para los escogidos hay algo más grande para los seleccionados por Dios aleluya dénese a pausa a él esta mañana él se lo merece él se lo merece él se lo merece nos escogió nos escogió y hoy no otro maldudo lo hicieron por eso no te vayas de la iglesia nunca así yo te echo y no te vayas yo no soy del pueblo o que me voy porque me echaron quien quien te echó el pastor el diácono no que me eche el dueño y quien es el dueño Jesucristo que me eche el dueño que me saque el dueño el ira le dijo el diseo quédate aquí yo no señor yo quiero una doble porción pero es que no me importa yo quiero tú me tocaste con ese manto y donde vaya aquí yo estaré sabe por qué porque no era Elías el que había escogido a Eliseo era Eliseo escogido por Dios porque Dios le dijo a Elías devuélvete por el camino ungete a Julanito a Jehu como rey y Eliseo será tu reemplazo ahí es donde nos damos cuenta que no somos nosotros los que escogemos a Samuel contento oh entró Salma rey entró Julano rey y el señor decía no te adelante Samuelito sigues equivocado se te olvidó que había un Elí había un Ovni había un Fines y sabes que te olvidas que te escogí yo cuando tú eras un simple sirviente y ahora profeta no te olvides que yo no miro su rostro no miro su estatura no miro sus cualidades yo miro es el corazón yo miro es la vida yo miro es la necesidad y cuando entró el campesino el último dijo hola levántate y úngelo porque me oiga me he provisto de rey escogidos de Dios siéntete privilegiado hermano primer libro de crónicas capítulo 12 mire lo que dice del verso 23 hacia abajo ya para terminar como fueron escogidos unos hombres para una batalla y hay unos que me llaman la atención verso 23 y este es el número de los principales que estaban listos para la guerra y vinieron a la vía en Hebrón para traspasar del reino de Seúl conforme a la palabra de Jehová de los hijos de Judá que traían escudilanzas 6.800 listos para la guerra de los hijos de Simeón 7.100 hombres valientes y esforzados para la guerra dice así mismo Joidá príncipe del linaje de Aarón y con el 3.700 y Sadó joven valiente y esforzado con 22 con 22 de los principales de la casa de su padre de los de de los de Benjamín hermano de Saúl 3.000 porque hasta entonces muchos de ellos se mantenían fiel a la casa de Saúl de los hijos de Efraín mire lo que dice 20.800 muy valientes varones ilustres en la casa de su padre de la media tribu de Manasés 18.000 los cuales fueron tomados por lista para venir a poner a David por rey de los hijos de Isaacar 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer en el 33 de Saúl 50.000 que salían a campaña pronto para la guerra con toda clase de arma de guerra dispuestos a pelear sin doblez de corazón hombres hombres ilustres hombres entendidos en guerra hombres valientes y forzados hombres entendidos en los tiempos hombres que sabían manejar las armas hombres que no tenían doblez de corazón y eso que era para posesionar a un hombre como rey póngase a pensar lo que Dios espera de usted y de mí que no es para posesionarlo él como rey sino que él nos ha hecho a nosotros reyes y sacerdotes que esperará Dios colóquese el pie de los escogidos que esperará Dios has entendido hermano lo que vale tu salvación yo con este papelito puedo jugar arriba y para abajo y puedo jugar con él y tirarlo sube y baja no hay nada un papel y en un momento puedo dejarlo escapar de mis manos y no pasa nada no se pierde nada pero la salvación estás jugando con tu salvación es que ya fui seleccionado todos esos fueron seleccionados pero llegaron y desanimaron al pueblo y fracasaron será que aquí en medio de nosotros hay alguno que está desanimando yo quiero invitarte aquí esta mañana o este mediodía tú entiendas que fue Dios el que te escogió él fue el que murió por ti si necesitas venir al altar ven al altar no tengas pena fue él el que te escogió aquí nadie te debe nada ni tú le debes nada a nadie yo siempre me fascina decir eso porque hay quien cree que le debe favores o le dejo a usted no le debe favor de esa nación a nadie se lo debe hay el que Julanito me trajo no no me elegiste en vosotros yo os elegí a vosotros necesitas venir ven 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 al altar Dios te ama Dios quiere que tú y él tengan una buena relación deja a un lado ya la tranquilidad espiritual y si no tengo que meter yo les necesito meter yo creo que calé todas las noches miraba las estrellas y hablaría con Jehová y le diría Señor cuando cuando volveremos a la tierra prometida que vimos Dios es fiel iglesia Dios es fiel vamos a orar esta mañana vamos a orar esta mañana se necesita ven entrégate si necesitas entregarte hoy al Señor venga entréguese hoy al Señor es el Señor si necesita reconciliarse venga y reconcíliese con su Señor el que te reconcíliese con su Señor Él te está diciendo yo te escogí Él es el que te está diciendo yo te escogí nadie más de verdad hermano quiero orar por alguien más esta mañana yo creo que esta palabra no es palabra de casualidad yo creo que es una palabra que Dios te está diciendo es para ti es para ti no 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 la trates de pasar por alto es para ti Dios te escogió con un propósito especial hermano y Él quiere ver cumplido su propósito en ti no te rehúses a lo que Dios quiere hacer en tu vida sino que abre hoy tu corazón y le Señor más que nunca necesito de ti levanta tus manos al Señor y dale gracias y si en medio de la oración quieres venir a la venga